Araguato toma uno, grabando todos Suerte de brinco acrobático, malabarista del trópico Suelta una mirada rápida, se escuye un ojido nítido Vuela candido, araguato, movida de cuerpo lánguido La palma sola que está tica en su lugar enigmático Rojo de cielo encendido, trepado en su rama elástica Y en ese ruido caótico de su cantar anecdótico De mancha roja en los árboles, de tarde brota una lágrima Por el caminar erróneo de una muchacha simpática Crece el árbol y alza el vuelo Huellas de un vacío inquieto Crece el árbol y alza el vuelo Huellas de un vacío inquieto Un cielo de mantuto pico cubre la sabana ingrima Y el araguato pensando qué hacer con su pena íntima El atardecer selvático desnuda su pelo atípico Y en la penumbra un jilguero dispara su canto mágico Crece el árbol y alza el vuelo Huellas de un vacío inquieto Crece el árbol y alza el vuelo Huellas de un vacío inquieto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No jodas, la vida pasa y en el silencio de la noche los queridos de mi vida se transportan por el cana, en donde les voy a dejar un toque de perfección la soledad y mi pasión por andar de rama en rama la noticia en las sabanas que te quiero igualito con un toque sencillito de caricias de carlana y el rocio de madrugada, anunciando bien el día maldita sea ya otro día y así va la dicha mía cada que vio amanecer solitario, corte la manchera que no pula, me recuerda que la luma está solitaria igual es mejor el manantial que la creciente en el río soltero es un desafío, pero casado de llanura con florita es la ardentura de que ronquen, ya tía Es el árbol y alza el vuelo huellas de un vacío inquieto crece el árbol y alza el vuelo huellas de un vacío inquieto que no pula, que no pula, que no pula, que no pula no pula, que no, que no pula con eu no pula 자 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.